En las blancas paredes de los corredores del primer piso de la biblioteca Nestrosa venden los cuadros que expone Fototeca 5 de la colección de Nereo López, contador de historias, quien se desempeñó como fotógrafo, cronista y cartógrafo recorriendo y captando los momentos de la Colombia urbana y costas del Caribe. Perteneciente al periodo mundial de la fotografía conocido como la edad de oro del fotorreportaje, Nereo combinaba y transmitía a través de su lente la objetividad, el humor, los lugares y gentes no occidentales, tratando de enaltecer a las personas en sus faenas cotidianas con un especial toque de mostrar el heroísmo. Fomentó además el retrato a corta distancia de artesanos, campesinos y niños, el cual consistía en fotografiar a dos metros de distancia del sujeto al ras del piso o nivel del retratado, encontrando siempre el instante decisivo de la acción humana. Con imágenes de Citlaly Aragón para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.